Gracias Jennifer, buenas noches. Efectivamente, vamos a empezar con las entrevistas aquí en Diálogo Abierto. ¿Cómo estás Paola? ¿Cómo estás Ricardo? Mucho gusto y también saludos a todos nuestros televidentes. Vamos a hablar con nuestro primer invitado Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto sobre la inversión pública en el país. Realmente hay sectores en los cuales no se está haciendo nada, ¿no? O sea, gastado, pero no justamente en temas específicos que beneficien a la población. No, claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué se demoran tanto? ¿Y qué es lo que habría que hacer para mejorar eso? Y además dar una mirada al nuevo ministro de Economía también. Eso sí, es verdad, es verdad. Luego vamos a hablar con Luis Francia, abogado experto en derecho penal juvenil, a propósito de lo que ha sucedido antes de los partidos de la Liga 1. Pues ahora ya no se va a poder jugar con público y eso afecta, pero ¿por qué? En las tribunas populares donde están las barras principales. Se están portando mal las barras. Efectivamente. Y a ver también qué ocurre, ¿por qué esta situación de tanta violencia en los exteriores de los estadios? Y hablando de fútbol, también vamos a hablar de un caso que, bueno, que por supuesto ha llamado mucho la atención, que es el de Paolo Guerrero, pero no en el tema deportivo, sino en el tema de los contratos. Así es, en el aspecto laboral. Acaba de terminar justamente ese instante la reunión entre Paolo Guerrero y Richard Acuña. No hubo declaraciones de ninguno de los dos. Vamos a ver en qué queda de acuerdo, si realmente hay que cumplirlo cuando uno firma. Ya tienes un contrato. Eso es un contrato. Vamos a hablar con Fernando Segarra, abogado laboralista. De esta manera empezamos Diálogo Abierto. No se permitirá el acceso en público a las zonas norte y sur, que son las barras de estos equipos. Y el hecho de que haya habido dos niños heridos de bala nos lleva a la necesidad, lo repito, de tomar este tipo de decisiones, que no buscan que los clubes quiebren, ni mucho menos. En la semana 6 tenemos ya 18 mil casos dentro de este año. El tema del calentamiento y el tema del fenómeno del niño ha estado desde el año pasado ya generando efectos importantes que las condiciones para el sacudo son mucho más fáciles de poder ellos reproducirse y que se ha arrastrado, digamos, esta problemática para este año. Vamos a las entrevistas aquí en Diálogo Abierto. Empezamos hablando sobre el gasto público y las inversiones en el Estado. Y esto, Paola, nos retrotrae un informe periodístico que muestra que hay un significativo retraso en este importante gasto público. Claro, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que está pasando? Son esas autoridades. Quizás hay un retraso, no saben hacerlo. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. También es ministro de Economía. ¿Cómo está? Bienvenido a Diálogo Abierto. Gracias, Paola. ¿Qué es lo que está pasando? Porque son en varias regiones y preocupa, por su caso, es un retraso. Así es. Es preocupante porque uno escucha a las autoridades y se habla de niveles récord de inversión pública y se tiende a pensar que todo lo subnacional es lo que está malo, a nivel de los gobiernos regionales, los municipios. Nosotros en Evidencia acabamos de culminar un estudio que evaluamos la eficiencia de los ministerios a nivel nacional. Y usualmente la forma como medir el éxito de la gestión es ver si se ejecutó o no el presupuesto. Claro. Y uno ve a los principales ministerios y la mayoría tiene 90%, 93%, y uno se pregunta, bueno, ¿eso es bueno, eso es malo? ¿Y si es eficiente? Y si es eficiente, que es una variable que rara vez se evalúa. Y nos topamos con sorpresas bastante grandes, ¿no? Para empezar, tenemos que cinco ministerios se demoran en promedio más o menos entre 1.000 a 1.200 días en culminar una obra. Estamos hablando, el MINSA en particular, es el ministerio que se toma como 1.300 días, que es tres años y medio en promedio, en culminar una obra. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué es por falta de conocimiento de las personas que tienen que llevar a cabo sus proyectos o qué? ¿O mucho trámite burocrático? Hay múltiples razones. Esto, obviamente, es imputable al Ministerio de Salud. No estamos hablando de los municipales, de los hospitales que están acá, de los gobiernos regionales. Un cúmulo de factores, ¿no? El hecho de que se avanza una obra, hay un adelanto de presupuesto y el contratista no cumple, o hay problemas en los expedientes técnicos, por ejemplo, mal hechos, o hay una altísima tasa de rotación de autoridades que hace que no se vean los impactos de esto. Y estos son los ministerios que más presupuesto tienen, transportes, vivienda, agricultura. Y es un problema serio, porque la población reclama, obviamente, servicios de estos ministerios y no los recibe. Claro, precisamente tenemos acá unos retrasos de proyectos. Y, por ejemplo, tiene razón, Minsa, 1.350 días, el Minem, Vivienda, MTC, Midagri. Y Minsa, quizás porque, como cambian a veces de ministro o de autoridad responsable, mientras vuelve a retomar la obra, ¿ahí se pierde tiempo o no? Por supuesto, porque no solamente hay una rotación de autoridades y una curva de aprendizaje, sino que muchos funcionarios se paralizan y esperan que cambie al siguiente titular del ministerio para poder llevar a cabo su responsabilidad. Doctor Castilla, ¿este estudio abarca en qué periodos? ¿Qué años? Esto es al cierre del 23, al 31 de diciembre. Ya. Y esto toma a los ministerios que tienen presupuestos de inversión pública más de 100 millones de soles. Son los principales ministerios. Acá no está incluido Defensa, porque la información es reservada. Es confidencial y no se puede escudriñar en variables distintas a la ejecución del presupuesto de obra pública. El segundo sector es energía y minas. Supongo que se trata de los proyectos mineros. No, no, no. Estamos hablando de proyectos de electrificación rural, por ejemplo. Los mineros son privados. Ahí no es inversión pública. Pero vemos que estos ministerios que tienen mucho presupuesto y tienen unidades ejecutoras que tienen la capacidad, se supone, tienen todos estos días en promedio. Hay incluso algunos casos donde se lleva a 5 hasta 10 años de retraso en una obra que no da los servicios a la población. Esto es una cosa muy preocupante y en particular, no sé si van a poner el gráfico, pero un sector que a mí me preocupa mucho, aparte de los que están ahí mencionados, es que el sector que sale peor calificado de todos, los 10 que evaluamos, es interior. Esa seguridad, que tiene que ver con la seguridad. Correcto. Estamos en una crisis de inseguridad en el país que le pasa a factura de la economía, que crea una zozobra entre los ciudadanos y vemos que en el caso de interior, pues hay problemas, pero ahí hay los principales proyectos que tienen sobrecostos. ¿Cómo calculamos los sobrecostos? Es cuando se aprobó el expediente técnico, que ya es cuando comienza la obra pública, y los costos actualizados. Y vemos que hay retrasos y sobrecostos en proyectos y ahí está la lista de los principales proyectos que tienen sobrecostos, en transportes, en vivienda, y son proyectos que tienen, se supone, mayor capacidad que un gobierno regional o que un municipio. Ajá. Y estos sobrecostos responden básicamente a qué casos. Bueno, acá estamos viendo en la lámina que está siendo proyectada los principales proyectos con nombre y apellido. Pero si uno puede ver los retrasos que hay, están en los cinco ministerios que me he hecho mención. Claro. MinSA, Energía y Minas, Transportes, Vivienda y Agricultura. Y en el tema del interior, porque está hablando, OGA, de los disturbios. Básicamente, ¿sobre qué puntos es exactamente del interior? Miren, el interior, lo más escandaloso es que el 80% de las obras del interior, las comisarías, están paralizadas. 80%. Entonces, estando en una crisis de inseguridad, que no se culmine en una comisaría o que no se adquiera el equipamiento para un sistema de seguridad. Eso es gasto corriente, pero si uno lo pone en un proyecto de inversión pública, tenemos esos retrasos que no se condicen con el grado de urgencia que está sufriendo la ciudadanía. Entonces, ahí no es un tema de más presupuesto. Haciendo un símil en el caso del interior, hace 10 años, cuando yo fui ministro de Economía, el presupuesto del interior era 5 mil millones de soles. El presupuesto de este año es 16 mil millones de soles. Se ha más que triplicado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y toda esta plata ha redundado en una mayor seguridad a la población? Y la respuesta es no. Y si uno pone la lupa en los proyectos de inversión pública, uno ve que hay un drama. Entonces, ver que se ejecute el presupuesto público, el grado de ejecución obviamente es importante, pero cuando uno comienza a contabilizar obras paralizadas, obras que nunca cierran y por ende no pueden darle servicio a la ciudadanía, obras que tienen años de retraso, sobre costos o falta de transparencia, es medio complicado y estamos hablando del gobierno nacional. ¿Y estas obras están paralizadas por Contraloría? Porque se habló de un buen número. En Contraloría ellos han identificado más o menos entre 2.500 obras por más o menos entre 25 mil a 30 mil millones de soles paralizadas que refleja esta realidad. Y claro, uno puede pensar el gobierno regional que tiene altísima rotación o tiene casos de inconducta funcional, se paraliza la obra o una obra que va en arbitraje y se paraliza, pero no puede ser posible que habiendo salido después de una pandemia tengamos estos retrasos en los servicios de salud que la población demanda. Felizmente que el fenómeno del niño hasta ahora no ha sido tan grave, hay una, digamos, epidemia de dengue y de otras enfermedades, pero no hay capacidad de atención hospitalaria a muchos ciudadanos que obviamente están insatisfechos con esto. Y no es por falta de plata, es por falta de capacidades y a nivel incluso del gobierno nacional que es quien debería llevar, digamos, ser la van guó, poner el líder en gasto de calidad, cosa que no estamos viendo según los resultados oficiales que han sido publicados. Bueno, y además sobre todo eso se está dando, se está revelando la situación, o sea, es un diagnóstico de lo que está pasando, pero hay que buscar soluciones, eso es una monada también a la jalón de orejas. Claro, ¿y qué recomendaciones tiene el informe que ustedes alcanzan? Mire, esto, y hay que ser claro, esto es una línea de base porque hay muchas cuestiones que vienen de gestiones anteriores, entonces decir que una obra paralizada es responsabilidad del titular, digamos, no es correcto, esto viene con una inercia del pasado muy, muy grande. Entonces acá lo que hay que mejorar creo yo en primer lugar es que tenemos una ley de contrataciones que está en el Congreso parado, es un proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo y que urge que se discuta, ojalá que el ministro actual lo impulse en el Congreso. Tenemos en general un problema de capacidades que los funcionarios a cargo de la inversión pública en el país no cumplen con las actitudes básicas, entonces implementar la reforma del servicio civil es absolutamente necesaria, tenemos a veces un sistema de control interno que tiende a paralizar la toma de decisiones porque muchas veces el funcionario teme ser sancionado y la mejor acción es la inacción, entonces creo que son factores que tienen que avanzar porque no podemos seguir diciendo que somos un país que tiene muchos recursos, pero si finalmente la población no siente, no percibe beneficios, hay un problema serio. A mí lo que me preocupa es que a veces hay proyectos mal hechos o más planteados y eso no debería fallar. Bueno, hay muchísimos proyectos y tener proyectos paralizados o proyectos que tienen un sobrecosto muy grande, un proyecto que comenzó valiendo 100 y acaba valiendo 300, bueno, no hay problema. Y mucho tiene que ver, Paola, en la fase de programación, es la fase más débil, cuando uno planifica cuál es la brecha a cerrar, es la parte más débil del ciclo de la inversión pública. Uno planifica, programa, hace unos recursos y luego los ejecuta. Y la parte de planificación es la parte más débil en el Estado, obviamente mucho más en los gobiernos regionales y locales, pero si estamos viendo una evaluación de los ministerios, digamos, ahí es un problema serio en los tres niveles de gobierno. En cuanto al ministro Arista, anuncia medidas de austeridad para los próximos días, va a ser el primer paquete de anuncios que va a entregar. Usted justamente en una entrevista hace poco decía que las medidas deben ser efectivas y a corto plazo. ¿Esto va con el, digamos, con lo que puede hacer Arista en los próximos días? A ver, el tema de inversión pública no es un tema que se resuelve, digamos, con una medida o un decreto. Hay que crear capacidades, hay que hacer reformas, cambiar cuadros y eso toma tiempo. Pero lo que el ministro Arista tiene como el principal desafío es restaurar la confianza de la ciudadanía, de los inversionistas y esto pasa por resultados. Entonces, yo veo, por ejemplo, con muy buenos ojos que finalmente se pudo destrabar la ampliación del proyecto Antamina, que es un proyecto por 2 mil millones de dólares que va no solamente a ayudar a la región Ancash, sino que es una señal de proyectos que tomó mucho tiempo en ser destrabado y finalmente ve luz al final del túnel. Creo que lo importante es transmitir un sentido de resultados que le fue esquivo a la gestión anterior. Mucho slogan, mucha plan, punch, ABCID y falta de resultados. Y eso es lo que ha pasado a factura a la credibilidad del MEF. Eso es un factor central. Y lo otro es recomponer las cuentas fiscales. El año pasado la recaudación cayó más de 10 mil millones de soles producto de la recesión. La recesión, estamos dejando ese periodo y el crecimiento va a comenzar a acelerarse, ojalá. Y eso va a tener que venir con una mejora en sanear las cuentas públicas. En esa línea creo que el aumento del selectivo que ha sido tan criticado podría ayudar marginalmente, pero lo más importante para sanear las cuentas públicas es que haya crecimiento económico. Y hay crecimiento económico, o sea, hay confianza y si se invierte, especialmente el sector privado, desde pequeñito, desde el bodeguero hasta la gran empresa. Ahora, digamos, esta dupla arista mucho, porque el ministro también, el nuevo ministro de Energía y Minas es un hombre que ha permitido que ahora los inversionistas mineros, justamente menciona lo que usted dice, la presencia de muchos en el gabinete garantiza justamente confianza para invertir en el país. Ciertamente, yo veo con muy buenos ojos el nombramiento del ministro mucho, porque es un ingeniero de minas, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un ministro que viene del sector que ha sido también político, es de Puno, que creo que es bastante simbólico por los problemas sociales que han habido en esa región y su mantra, según él ha dicho, es destrabar proyectos. Tenemos 30 mil millones de dólares que pueden ser destrabados y en lugar de pensar en crecer 2 o 3 por ciento, podríamos crecer 4 o 5 por ciento, que es lo que se requiere para usar la pobreza y dar oportunidades a los peruanos. ¿Debería empezar por ti, María? Yo creo que sí, porque daría una señal de decir, este es un proyecto complejo, entonces yo voy a abordarlo, no es que lo destrabe de la noche a la mañana, pero quitar el cuerpo de los proyectos complejos tampoco hace bien al gobierno, el gobierno tiene la responsabilidad de habilitar las condiciones, en ese proyecto hay un tema de recurso hídrico que compite entre la agricultura, la mina y el consumo humano y hay una solución planteada, entonces creo que es un proyecto emblemático que cumplió todos los requisitos formales y por un tema político se paralizó, si eso se fuese a destrabar creo que le daría una inyección de confianza a que se puede trabajar con proyectos complejos y sacarlos adelante. entonces este año podemos hablar que va a ser un año positivo de dinamismo en la economía peruana a ver yo soy optimista cauto porque tenemos factores a favor y favores en contra a favor es que la inflación se ha controlado es una gran inyección de optimismo porque finalmente el bolsillo del peruano se va a ver aliviado esa 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 merma en la capacidad adquisitiva ya pasó porque la inflación está cediendo lo segundo es que lo que se temía del fenómeno del niño no se está dando hemos visto algunas en las noticias inundaciones posibles en tumbes en piura pero lo peor no se está dando y lo tercero es que la capacidad de gasto de los gobiernos locales en su segundo año de gestión los gobiernos regionales va a mejorar entonces esos factores son los que van a favor los que están en contra es todo este entorno enrarecido por la criminalidad por la falta de acuerdos políticos y esta desconfianza que hay de la población ante la autoridad y eso es algo difícil de cambiar pero destrabando proyectos y planteando quizá un par de reformas este de largo aliento en el Congreso y parando de cierta forma la mano populista del Congreso eso puede nuevamente animar a los espíritus animales de los inversionistas y tener un mejor año ciertamente mejor que el 23 ojalá cuando usted dice solo la última pregunta intención populista se refiere al tema de las AFP me refiero al tema de las AFP y Ricardo si uno evalúa desde que comenzó este congreso cuál es la gran reforma que ha aprobado qué cosas es la medida pro crecimiento económico ninguna ninguna lo único ha sido populismo irresponsable y creo que eso le pasa factura a un país que se jacta de ser responsable en sus finanzas públicas en su manejo monetario pero el congreso en lugar de ayudar petarle al desarrollo bueno esperemos que salga por todos nosotros que sea ese buen año muchas gracias a Luis Castilla que ha estado con nosotros él es director ejecutivo de Evidencia Instituto y además ex ministro de economía así es ha sido un gusto conversar con él bien vamos a ir a otro tema ahora sí a un tema que preocupa porque es el de las barras bravas claro ha habido dos chiquitos que han resultado gravemente heridos y la decisión de que ahora los partidos van a ser sin público sí inicialmente en las tribunas populares donde están las principales barras al menos durante las próximas fechas vamos a hablar en los próximos minutos luego de la pausa con Luis Francia que es abogado experto en derecho penal juvenil así que eso tras la pausa volvemos a diálogo abierto lo habíamos adelantado Paola para hablar sobre las barras bravas en la primera reunión que ha tenido hoy el gobierno con los dirigentes de fútbol se ha determinado que la próxima fecha tanto Alianza como Universitario jueguen sin sus barras en las tribunas populares claro todo debido a lo que sucedió ese fin de semana lamentablemente dos menores de edad han resultado heridos uno de ellos de gravedad y por supuesto uno se plantea el fútbol para jugarlo en el estadio no para estar en las calles causando desorden y miren lo que ha pasado con esos niños ahora hay que decir también Paola permíteme que las barras claro las barras están hechas para apoyar a sus equipos pero sin embargo hay gente que bueno delincuentes que también que se aprovechan para ponerse el uniforme de cada equipo y hacer sus fechorías ah no por supuesto vamos a hablar ahora con el doctor Luis Francia abogado experto en derecho penal juvenil muy buenas noches bienvenido a diálogo abierto Paola Ricardo buenas noches como están bueno como ve esa medida bueno esa primera medida de sin público por la violencia porque estábamos viendo bueno lo que ha pasado con los niños ya el año pasado también había pasado con había fallecido personas aquí cerca por la avenida Cuba es el fútbol que debería ser deporte se convierte luego en violencia en las calles exacto estamos frente a lamentables hechos que origina la muerte de personas inocentes ok porque por más que puedan decir que estos chicos pudieran haber estado conjuntamente con otros arengando a uno u otro equipo eso no implica ok y que la consecuencia de esos actos que pudieran ser ilícitos deriven la muerte de una persona ok entonces estamos ante hechos lamentables respecto a su pregunta que en concreto a mí me parece una medida bastante inocua eso no va a impedir que las barras ingresen a los estadios eso no va a impedir que personas como ustedes indican no solamente violentas sino que en alguna ocasión también con relaciones delincuenciales sigan haciendo lo que están haciendo porque al final no les perjudica a ellos ellos van a poder seguir ingresando tal vez les cuesta un poco más de entrada tal vez no es cierto no ir a popular no les sea más cómodo que ir a otros pero finalmente van a ingresar o sea esta medida me da la impresión tiene un carácter más simbólico que efectivo aquí hay diversos niveles de atención que deben establecerse así que me parece que no sería la solución ahora cuando usted habla de medidas inocuas se refiere doctor Francia a que no van a popular pero se pueden ir a oriente a occidente igualmente van a estar presentes en los estadios y cuánta responsabilidad tienen los clubes porque los clubes entregan entradas o barras se acuerda usted que hace años atrás también el ministerio del interior acordó el empadronamiento de barras pero claro se empadronaron los buenos no incluyen a los malos nunca claro pero aquí es un es una situación que tiene varios varios responsables efectivamente los clubes son responsables de establecer quiénes son sus barristas de establecer las medidas de control en relación a lo ingreso de la previsión de ingreso de ciertos objetos etcétera etcétera de guardar la seguridad al interior del establecimiento y sus alrededores el tema es que claro cuando se está un poquito más lejos el problema continúa ¿por qué? porque se ha hecho costumbre de que las barras comiencen a transitar desde varios kilómetros incluso antes para llegar al estadio y ahí hay un tema muy concreto sobre este punto el tema de los corredores de seguridad es decir si va a ir un grupo un grupo numeroso de personas a un estadio es claro que ese grupo de personas no puede ir por cualquier lado tiene que haber una ruta segura ok mediante la cual ellos procedan a dirigirse a ese espacio si es conocido que hay una zona que alberga a personas que son contrarias a ese equipo es evidente que no se debió permitir el ingreso a esa zona claro porque evidentemente tiene que originar un enfrentamiento es decir hay aspectos muy concretos en relación a medidas para hacer frente a este tipo de situaciones ahora por otro lado los clubes efectivamente el club podría decir bueno no sucedió en el estadio pero hasta donde abarca mi responsabilidad una cuadra dos cuadras diez cuadras un kilómetro y ahí también yo creo que en cierto momento hay que ser responsables de los clubes de esto claro porque claro estamos lamentando vidas efectivamente y es doloroso pero también hay afectación al patrimonio claro se destruyen lunas carros infraestructuras hemos visto a los vecinos de tanto de los equipos conocidos que son los grandes perjudicados con los clásicos sobre todo de los de la Molina de la Molina acá en la Victoria también entonces es que eso ya deja de ser deporte usted que es experto en derecho penal juvenil esos chicos así tengan 16 también tienen responsabilidad también hay que sancionar deben asumir lo que están haciendo porque si yo me voy a ver un partido la fiesta es en el estadio no es haciendo disparando o haciendo no sé pues de actos delincuenciales en la calle o sea se aprovechan de eso para poder hacer otras cosas exacto ahora efectivamente ojo las barras están conformadas por adultos y por adolescentes el adulto que no mete un ilícito disparar matar destruir originar disturbios tiene una penalidad el adolescente de 14 a 18 años que comete algún ilícito de eso también tiene responsabilidad se los procesa eso es clarísimo si se detiene una persona y hay elementos probatorios suficientes para decir bueno él disparó él apuñaló él destruyó él agredió a otra persona efectivamente hay un proceso bajo las garantías que tiene un adulto también que va a derivar posiblemente en una internación y la internación puede ser hasta 6 años u otras situaciones adicionales dependiendo del contexto y la situación en específico ¿verdad? hay respuestas específicas sobre ese punto doctor Francia el ministerio público ha difundido un tweet en el que señala que se ha dispuesto 9 meses de prisión preventiva contra Kevin Huarcaya investigado por presunto delito de disturbios justamente a raíz de estos hechos que estamos viendo en pantalla ¿qué configura el delito de disturbios y cuál es la sanción y si es digamos la mejor medida que se está dictando o se está solicitando a través de la fiscalía? a ver el delito de disturbios es la afectación a la tranquilidad que a la seguridad mediante actos de violencia en espacios públicos ¿ok? por lo tanto configura tanto para un espectáculo deportivo como tal vez para una manifestación una protesta social inadecuadamente llevada el delito de disturbios es bastante o sea se configura en varias situaciones pero ojo habría que ver con detalles efectivamente tal vez lo que más a mano ya tenía el Ministerio Público en estos momentos es el tema del disturbio es decir la participación en actos de violencia contra personas contra bienes en un espacio público pero lo que aquí seguramente está desarrollando la investigación es para ver si esto se amplía a lo que sería un homicidio evidentemente tiene una pena mucho mayor porque aquí lo que estamos hablando tal vez de un homicidio o intento de homicidio o lesiones graves depende de cómo se configure o cómo se presenten los elementos probatorios en este caso en concreto claro y además hay distritos como Santanita nos estaban comentando que estaban planteando la posibilidad de evitar que puedan desplazarse las barras bravas por sus calles no sé si en bus prohibir desplazamiento por las calles entonces porque al final yo por ejemplo un domingo me voy a comprar tranquila y me encuentro con una con una de ellas o ser víctima como ocurre ha pasado si o usted tiene la mala suerte de que justo haber adquirido un departamento un inmueble es a media cuadra del camino donde están ellos o en el mismo camino entonces claro está sujeta a que se iría durante tres, cuatro, cinco o más horas usted no puede movilizarse deberá evitar salir del lugar y demás ok es a ver que origina eso lamentablemente el espectáculo el fútbol ok bueno los clubes también son responsables de ello porque finalmente ok ese riesgo para las personas se origina a partir de una actividad que está desarrollándose un partido de fútbol si el partido de fútbol no se desarrollara no existiría ese riesgo por lo tanto pueden pensar tal vez futuro en situaciones en las cuales efectivamente los clubes establezcan un fondo ok con la federación en donde de ese fondo se puedan resarcir los daños para los para los aspectos materiales ¿verdad? porque claro uno no va a tener estar atento a cada partido a cada clásico o partido cualquier otro partido que se realice cerca para estar buscando reparar cada vez que suceda esto su inmueble los inmuebles los vidrios el jardín etcétera etcétera hay que pensar por lo tanto en una solución mucho más de fondo ¿no? eso pero ojo ojo doctor que estas esta violencia este vandalismo que se observa no solo se produce en los viajes de fútbol ahí en la zona de Nocheto donde ha sido el epicentro es prácticamente pan del día es decir todos los días sí un sector un sector de Nocheto es de la Alianza y otro de la U cuando se encuentran se pelean cualquier día se pelean perfecto eso me lleva a claro porque habíamos hablado del aspecto concreto que era la introducción policial en el día el aspecto ya más de una medida de protección mucho mayor que podría ser un tipo de fondo de seguro para los daños otro aspecto mucho más amplio está en relación a cómo los ciudadanos nos involucramos con una actividad deportiva es decir no es el niño quien aprende a ser violento quien aprende a golpear al de la U o de Cristal o al de Alianza son personas adultas que no entienden la diferencia básica de lo que es una confrontación deportiva de lo que es una pelea va generando que los niños que están alrededor sus hijos sus sobrinos sus vecinos crean que es adecuado entonces agarrar y no solamente liquidar deportivamente al rival sino liquidarlo físicamente ¿ok? y ustedes observan los tweets también el twitter los insultos eso comienza desde la violencia verbal claro obviamente ahí hay todo un trabajo de prevención que hay que realizar hacia los niños para evitar que se incorporen este tipo de situaciones ¿no? es que su vida es así ¿no? todo es violencia y las cuales creen que insultando y enfrentándose continuamente y la vida no es así ¿no? la vida el deporte no es así ¿no? eso y él lo vende de otra manera y de repente ver algunos ejemplos de otros países que han podido hacer porque lo de las barras es universal también tampoco es solamente Perú en Inglaterra entonces hay manera y hay que cuidar a nuestros niños y a nuestra gente porque tú no tienes por qué ser víctima de unos desadaptados que pasan por la calle ¿no? así es totalmente de acuerdo claro y en el caso de los jóvenes porque hay una justicia restaurativa ¿no es cierto? hay la posibilidad de que estos jóvenes que desde los 12 14 16 años que se dejan llevar a veces por ese apasionamiento que luego como usted lo decía se transforma en actos delictivos ¿puedan recuperarse? a ver lo que está demostrado en los diversos estudios sobre delincuencia juvenil es que regularmente el nivel de reincidencia en un adolescente es bastante bajo es decir efectivamente un adolescente puede cometer en ciertas circunstancias hechos de violencia sí efectivamente eso está fuera de duda pero la gran mayoría enfrentados ante un proceso o enfrentados ante las consecuencias de esto que puede originar el hacer frente a este tipo de situaciones posteriormente evita hacerlo ¿ok? entonces sí efectivamente es posible en ciertas circunstancias creo que en la gran mayoría de casos evitar una situación de reincidencia y aplicar criterios restaurativos ahora bien incluso que desarrollan la justicia restaurativa en este país ¿ok? reconocen que la justicia restaurativa se aplica para un porcentaje muy amplio de situaciones pero hay situaciones en las cuales efectivamente por diversas circunstancias por diversos factores de riesgo las personas ya están involucradas en una actividad violenta o criminal ¿ok? entonces yo diría sí pero hay que ver caso por caso por eso es importante cuando un adolescente está involucrado en un proceso penal juvenil en que el equipo técnico interdisciplinario un psicólogo educador social un trabajador social también participen en la evaluación del caso y permitan por ejemplo recomendar al fiscal muy bien doctor en este caso se puede o no aplicar la prioridad de remisión o la justicia restaurativa muy bien muchísimas gracias al doctor Luis Francia abogado experto en derecho penal juvenil y bueno esperemos pues que haya soluciones muchas gracias a ustedes muchas gracias buenas noches muy bien vamos a hacer una pausa vamos a seguir vamos a seguir hablando de deportes pero esa vez estábamos hablando de los contratos deportes y contratos efectivamente y contratos porque ha habido una segunda reunión y no llegan a un acuerdo Pablo Guerrero no hay humo blanco no hay humo blanco no ahí está Pablo Guerrero que llegó hoy y se acaba de reunir con Richard Acuña se fueron los dos sin declarar y con gestos adustos o sea están molestos así es vamos a ver a comentarlo luego de la pausa la noticia de esta noche es que luego de dos reuniones Pablo Guerrero y Richard Acuña que es el presidente de la Universidad de César Vallejo no han llegado a ningún acuerdo dos reuniones en la casa de la mamá de Pablo Guerrero de Doña Peta en San Isidro y bueno han salido dicen que no han querido declarar pero vamos a hablar sobre el tema de los contratos porque eso es lo que tanto se ha hablado de que bueno Pablo firmó el contrato y luego se arrepintió al parecer pero ¿qué significa eso? vamos a hablar con el doctor Fernando Segarra que es abogado laboralista del estudio Iuralex para hablar sobre sobre el tema de los contratos doctor muy buenas muy buenas noches Paola Guerrero firmó el contrato pero se puede haber arrepentido horas después ¿eso significa que lo puede desconocer? ¿cuál es la situación de un contrato laboral? Buenas noches Paola buenas noches a toda tu audiencia ¿cómo está? gracias por la invitación en principio tenemos que entender de que los contratos son ley entre las partes y para el caso en concreto hablamos de un contrato bajo los alcances de la ley 25.566 es una ley especial es un contrato que establece una relación laboral pero con cláusulas que son propias de la actividad privada es decir regida bajo el decreto legislativo 728 pero también con normas especiales vinculadas a la especialidad del fútbol entonces si dos personas empleador y trabajador para el caso que vamos a explicar firman un contrato que previamente ha sido revisado y en esto hay que ser muy enfáticos el señor Paolo Guerrero no es la primera vez que firma un contrato de naturaleza experiencia de décadas firmando contratos no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional entonces es obvio de que esa persona está asesorada con un letrado o letrados que han estudiado las cláusulas que comprometen y obligan a las partes entonces cuando yo celebro un contrato de esta naturaleza quedo obligado tanto el empleador en este caso el club de Saravallejos como también quedo obligado el trabajador en este caso el futbolista Paolo Guerrero los contratos son ley de las partes doctor Segarra buenas noches desde que momento tiene vigencia un contrato laboral desde el momento que se firma el contrato las cláusulas se vuelven obligatorias entonces a partir de ese momento yo no puedo decir que desconozco un contrato o porque de pronto ha aparecido un hecho yo considero que es un hecho lesivo para mí o para mi familia y por tanto no debería ser de aplicación inmediata de este contrato la normativa establecida en nuestra legislación y en la legislación suplementaria de carácter obligatorio y vinculante para este tipo de contratos establece causas muy concretas de resolución contractual para el caso de la FIFA le dice rescindir y acá en nuestro ordenamiento jurídico como resolución contractual si doctor y además lo que dijo Pablo Guerrero era que ni siquiera le habían dado dinero eso es eso no tiene nada que ver igualito el contrato ya fue firmado claro que si efectivamente pensemos en un contrato de naturaleza laboral simple si yo firmo un contrato y evidentemente voy a trabajar el primer día no me van a pagar me pagan justamente de acuerdo a lo pactado la quincena o la quinta días en el caso puntual del contrato celebrado con el flux de Saravallejo el contrato surta de todos sus efectos con la firma entonces a partir de ahí vienen las obligaciones de garantizar una casa de garantizar de pronto condiciones laborales como de repente tener una movilidad tener ciertos hoyerías singularidades puede pedir pero es un contrato que ya desplegó todos sus efectos por eso que se ha puesto la camiseta de Cruz de Saravallejo por eso es que los sponsors comienzan a partir la proyección que viene como consecuencia este contrato claro porque él ya se convierte en trabajador del club de Saravallejo no solo por el contrato por la camiseta sino además porque permite que un preparador físico viaje a Brasil y lo esté justamente preparando y adiestrando para su digamos su presencia allá en el fútbol efectivamente cuando ya el contrato se firma obliga las partes entonces las obligaciones del club surgen inmediatamente efecto y también las obligaciones del trabajador de concurrir por ejemplo a los entrenamientos por tanto por tanto entonces la OICB tiene toda digamos la sartén por el banco para pedirle una indemnización si realmente la OICB tiene tres alternativas una permitir que Paolo siga ejecutando el contrato y que Paolo Guerrero reflexione analice las consecuencias de su decisión y se someta evidentemente a lo que ya firmó y juegue con el club César Vallejo la segunda opción que tiene es que pueda el club César Vallejo transferirlo o lo que se dice popularmente vender el derecho que tiene el club hacia otro club que lo desea adquirir para que pueda de alguna manera compensar toda esta lesión económica que está recibiendo la tercera es prestarlo bajo los alcances normativos que establece justamente la Federación de Fútbol y la FIFA entonces si es que estos elementos no se dan la resolución unilateral solamente está pensada en casos muy concretos que para el caso que estamos comentando no aplicarían muy bien doctor entonces parece que todo Paolo va a tener que cumplir su contrato o pagar o pagar esa penalidad muchísimas gracias pues lamentablemente para él perfecto muchísimas gracias doctor Fernando Segarra muy amable a usted para servirlo muchas gracias así que bueno ya sabes que un contrato se honra si afirmaste no hay nada más que decir el gran tema Paola es que según lo que se ha logrado conocer la USB ha pagado un millón doscientos mil dólares por el pase de Paolo Guerrero si lo quiere prestar o lo quiere transferir hay algún otro club Alianza la U en el Perú que quiera pagar un millón doscientos mil dólares por ese pase de un jugador que tiene ya cuarenta años es que no ha pensado Paolo yo creo que ha actuado impulsivamente y no ha reflexionado y por eso antes de firmar reflexionar y conversar con tu abogado si pues ese es un gran dilema que ha generado el caso de Paolo Guerrero esperemos que mañana haya por fin ya humo blanco humo blanco mañana lo vamos a tener infamado gracias por acompañarnos el día de hoy en Diálogo Abierto nos vemos buenas noches Chau